Les pregunta ya de salida, ¿por qué los otros deportes no despegan en Colombia? O sea, un torneo de básquetbol... Porque nosotros, nosotros vivimos del fútbol, padecemos el fútbol, sufrimos el fútbol, nos gozamos del fútbol y es la pasión que une a los colombianos. El básquetbol es muy bueno, el bolígol... Sí, pero este país no depende de eso. Pero entonces... Por ejemplo, ahora me llamaron, ¿verdad que vamos a llevar un equipo a San Andrés? ¿Sí? Uno de los equipos de San Andrés, aparentemente tenemos que mirar pues unas características que nos puedan dar. Si nos dan esas características, habrá fútbol en San Andrés. Sí, sí, sí. Sí, en la B. ¿A partir de cuándo? De enero, de enero, de enero, de febrero, de campeonato. realmente aquí lo que tenemos son equipos de fútbol y no clubes el único que es realmente el deporte local el resto digamos que son equipos de fútbol unos tienen socios siempre hay un mayoritario ahora hay muchas empresas que están entrando en el fútbol nacional en medellín en américa en el once caldas detrás de grandes empresarios pero es normal en el mundo pero realmente el único club que en colombia hoy es el deportivo y el rugby que tal en colombia haber ido cogiendo y hay uno que es con cómo se llama ese deporte que me ha impresionado pero pero está lo veo masífica pero depende es las mismas reglas del fall le va muy bien internacional y sobre todo aquí a los muchachos de la fía han estado por ejemplo las niñas de rugby yo que fui un gobernador encargado de la guajira son unas mujeres extraordinarias digamos que son las que mejor juegan ruby en colombia son las vaginas oye a ver usted usted tiene que pagar boletos el último